Como saben, hoy muy temprano comenzamos el programa anunciando que había un detenido, pero lo cierto es que hay varias cosas para aclarar con relación a este caso y a este hecho puntual, y bueno, qué mejor que lo pueda hacer el fiscal que tiene la causa en su poder. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Danilo? Saludos a su audiencia. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Doctor, ¿de qué se lo acusa este hombre? De homicidio en grado de tentativa de cinco personas. Homicidio en grado de tentativa de cinco personas. Exacto, sí. Subsidiariamente nosotros le pusimos también el incendio con peligro para las personas, pero le dimos al juez las dos opciones y el juez entendió como nosotros que esto era un homicidio en grado de tentativa, por lo menos preliminarmente, que es como se califican las actuaciones al inicio de una causa, porque lo que entendió el juez y lo que entendimos también nosotros, digamos, que lo que le propusimos al juez fue que la acción de esta persona, que es de apellido Fernández, fue dirigida a matar a las personas que estaban en esa casa, porque la conducta nosotros la calificamos como criminal en ese sentido, y además de ser un homicidio en grado de tentativa es un homicidio agravado, un homicidio calificado, porque dentro de las personas que estaban para matar dentro de esa casa estaba su ex pareja, que entra por la cuestión de femicidio, y su propia hija, que estaba durmiendo en la pieza donde él inició el fuego. ¡Qué bárbaro! Sí, una absoluta locura, un absoluto despropósito. Él vino acá hoy a declarar indagado, porque nosotros lo detuvimos, la orden de detención nosotros la pedimos ayer, cuando pudimos completar, digamos, el panorama de quién había sido el autor, porque bueno, había que también, una cosa es que uno sospecha y otra cosa es tener la prueba, y esa prueba la tuvimos recién ayer a la tarde con los testimonios de las personas que estaban en el lugar, y con eso le pedimos la detención, y hoy lo indagamos concretamente, y en la indagatoria él se dijo que es inocente, que él no fue, que él no sabe, que alegó problemas de la señora Melchori con vecinos del barrio, bueno, estamos evacuando, nuestra obligación es evacuar lo que él dijo. Bueno, pero que la dueña de la casa tenga problemas con el vecindario, no le da derecho a ir y prenderle fuego a la casa. Bueno, lo que plantea que esos problemas determinaron que gente que no es él, le prendió fuego a la casa, dando nombres y apellidos. Entonces lo que estamos haciendo también es evacuando eso, recién acabamos de terminar la declaración de su expareja, ratificando lo que había dicho en policía. ¿Coinciden los testimonios? Sí, 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 sí. Tenemos una chica que lo ve a él irse de la casa, cuando bien se produce el incendio, saltar un alambrado, y tenemos a un nenito, que es un nenito que es parte de la casa, que tiene 13 años y tiene una discapacidad, que ya coordinamos hoy también mismo con la madre, traerlo para declarar acá, asistido por la madre y por el servicio local, porque es quien lo vería, digamos, introducir el trapo quemado a la pieza donde se empezó el fuego. ¿Por su condición de menor usted puede tomar la declaración de todos modos? Sí, sí, sí. De hecho tomamos todo el tiempo a menores. Lo que nosotros no seguimos contra menores es cuando están imputados, cuando el que está sindicado como autor es menor, y ahí interviene la fiscalía del menor. Pero lo que tiene que ver con los menores, las cámaras GES, el todo, son siempre de menores de los abusos sexuales. Sí, sí. Nosotros tomamos siempre todo el tiempo a menores. Mientras estén debidamente asistidos, no hay inconveniente. Doctor, disculpe, ¿me dijo que el apellido del detenido es? Fernández, alias Tito. ¿Cómo le decían? Tito o Chupa. Tito, uno de los apodos, el otro apodo es Chupa. Si no mal no recuerdo, es Darío Fernández. Esta persona que está detenida con orden de juez, ¿puedo dar el nombre? Porque no hay ninguna duda de que ya se expidió el juez acerca de la probabilidad de que sea el autor. Así que, en esa lógica, se puede dar la identidad. Doctor, en el lapso de que se investiga el caso desde el domingo hasta ahora, yo le preguntaba al comisario en la mañana de hoy si habían encontrado algún elemento, por ejemplo, un material combustible o algo que hayan utilizado en la casa. ¿Qué se secuestró concretamente? Se secuestró una botella de alcohol a medio consumir, que se secuestró, obviamente, porque era de interés a la causa, para saber si, digamos, hay una de las posibilidades de que se haya rociado con alcohol un trapo y que ese trapo es el que se haya usado para iniciar el fuego. Bueno, pero yo también le puedo decir que como presunción de que uno tiene una botella de alcohol en su casa. Bueno, también, bueno, obviamente. Pero bueno, es parte de lo que nosotros buscábamos, un material que pudiera servir para... Pues el chico lo que menciona es que se introduce un trapo que hace como una explosión. Y eso va de la mano de o de nafta o de alcohol. Entonces, bueno, si bien lo es cierto lo que usted dice, que uno tiene una botella de alcohol en su casa, es útil a la investigación. O sea, pues se verá. En principio es un elemento de, digamos, que si no es contudo en este sentido, pero sí es un indicio de que, digamos, puede haber sido un material usado. Ahora, ¿no quedan dudas, entonces, con todos estos aportes, digamos, de su participación en todo esto? Por lo menos para usted, momentáneamente. Para nosotros, hasta el momento, lo que él nos dijo, él dio una versión de que el momento que se produjo el incendio estaba con personas a las que no voy a nombrar, pero que nosotros sí vamos a citar para evacuar esa cuestión. Él dice, yo no fui el autor porque yo de las 11 hasta las 3 de la mañana estuve en la casa de dos personas que vamos a traer nosotros a declarar. Les vamos a advertir de que van a declarar los juramentos y que pueden ser pasibles de falso testimonio si mienten para favorecerlo. Pero tenemos que evacuar esta cuestión porque si él dice, yo no estuve y esta persona da en cuenta de esta cuestión, eso juega a su favor. Hasta el momento, todo los indica él como el autor del hecho. Por eso nosotros lo indagamos y está detenido. ¿Y sospecha de la participación de algún tercero en todo esto? No, no está acreditada la cuestión. Nadie vio a nadie más que a los testigos. Lo mencionan solamente a Fernández, como la persona que estaba. Así que, nada, no tenemos la participación de nadie ni siquiera mencionado, que lo hayan visto, ni merodear, ni nada. Así que, en principio, sería solo él. ¿Por qué hubo algunas críticas relacionadas con la tardanza del trabajo pericial en el lugar? ¿Por qué? Porque vienen de San Nicolás y no tenemos pericial antes para poder mandar a alguien en el trabajadero. Los bomberos de acá no hacen pericias y tienen que movilizar a policía, pues son bomberos de policía, integrantes de la policía y vienen de San Nicolás, no hay otro lugar donde venir. Pero está bien, pero uno piensa, una escena de esas características, ¿no se debería haber dejado perimetrada, por lo menos, digo, para que nadie pueda alterar el lugar? Sí, a ver, siempre es preferible eso. Digamos, es deseable eso, pero no cambia el resultado. Con un foco ignio se puede determinar. La labor pericial, digamos, es bastante específica. Ellos detectan de qué manera empezó, descartan la parte eléctrica y ven si hay una causal externa a ese incendio y lo pueden determinar. Siempre es preferible trabajar un minuto después. Nosotros trabajamos con lo que tenemos, usted ya lo sabe de eso. Trabajamos descentralizadamente y con los recursos para la morguera, para la policía, para los peritos, para la policía científica. Nosotros tenemos accidentes de tránsito que están 12 horas cortadas en la calle hasta que viene el perito. Sí, es cierto. Desgraciadamente, a ver, nosotros tenemos que responder frente a la sociedad y trabajamos con los medios que tenemos, que son bastante malos en ese sentido, no porque los peritos sean malos, sino porque trabajamos sobre disponibilidad de un perito que viene viajando 100 kilómetros. Entonces, hasta que consiga quien lo trae, viene, hace el informe que está de turno, no está... La verdad que trabajar... O sea, hace mucho tiempo se discute la creación de una policía judicial, que siempre es una cuestión... Lo que nos termina pasando en este país es siempre lo mismo, una cuestión de plata. Policía judicial que contaría justamente con peritos propios del Poder Judicial que responderían a nuestro trabajo en forma inmediata y bajo las órdenes nuestras. Mientras eso no sucede, nosotros siempre estamos pidiendo de prestado a que la policía haga cosas que deberían ser parte de nuestra investigación propia. Y en esa lógica siempre estamos dependiendo de los problemas que tiene la policía. Tengo el móvil roto, no lo puedo trasladar, el perito está haciendo otra cosa, está con un incendio en San Nicolás, bueno, esas son las cosas que nos pasan habitualmente. Doctor, volviendo al caso en sí, digo, ¿sabe si tenía en su poder alguna denuncia o alguna restricción de perímetro este sujeto? Eso no me quedó claro. Sí, bueno, esa fue la razón por la cual también trajimos hoy a la chica y había hecho una una denuncia el día 19, una denuncia de violencia familiar que no tramita acá en la fiscalía y hay causas que por su entidad no tienen, no son delito, pero que sí constituyen violencia familiar como las agresiones psicológicas o un zamarreo donde no hay lesiones pero que sí tienen entidad como marco de violencia familiar y el juzgado había dictado el día 26 una medida de prohibición de acercamiento de Fernández para con ella. Y eso estaba vigente al momento de producirse el incendio también y es un elemento que también nosotros usamos para valorar y que es Fernández porque Fernández estaba en una situación muy conflictiva con esta chica a tal punto de llegarla a través de una persona interpuesta amenazarla que concretamente dijo que los iba a hacer cagar a todos. Así que nada, lo que estamos haciendo es documentando estas cuestiones para acreditar que no solamente fue visto sino que también había anunciado que iba a hacer eso. ¿Y en el marco jurídico digamos se lo considera como premeditado esto? A ver, siempre es premeditado, todo delito digamos doloso donde uno se propone una voluntad está premeditado. El concepto de la premeditación en el derecho penal es bastante más profundo digamos, exige una planificación, exige un acuerdo, es más que voy a hacer tal cosa. Esto puede ser una cuestión impulsiva también digamos y no está previsto tampoco como digamos nosotros no lo previmos como agravante dentro de la posibilidad digamos de agravar el delito porque ya alcanzaba con que sea un homicidio calificado por los vínculos. Entonces no hay que entrar en demasiada cuestión porque ya con eso alcanza. Queriendo matar a su propia hija y a su ex mujer alcanza para que sea calificado, no varía eso. Qué terrible, Dios mío. La verdad que es una cosa realmente increíble. No, el episodio que nosotros ni bien nos enteramos fue una cuestión empezamos a movilizar al personal policial para poder atender esta cuestión pero para atender con la gravedad que el caso amerita porque una barbaridad absoluta habiendo todos chiquitos había todo bebé, nene de 13 años toda gente joven a ver una locura absoluta quien hizo esto nosotros insistimos que para nosotros fue Fernández pero la última palabra siempre la tiene el juez evaluando las dos posturas la nuestra y la de la defensa así que en principio sigue siendo Fernández y está detenido ya con orden del juez de detención no es que está prendido después tiene que ver después ya ordenó ordenó la detención de Fernández al momento que hicimos el allanamiento previo al ataque pudo establecerse si había estado merodeando el lugar hay alguien que lo haya visto la misma aprovecho su radio para que si alguien si efectivamente digamos los moradores de la casa no les consta esta situación digamos no nos han mencionado esta cuestión pero si alguien lo vio o lo vio acercarse a la casa o lo vio irse de la casa los invito a declarar de última también podemos contemplar la reserva de identidad para poder garantizarle que no haya ningún tipo de problema respecto de esta situación si alguien lo vio que venga acá la fiscalía y lo vamos a tener nos serviría claramente nos serviría pero eso hoy por hoy no está acreditado doctor gracias como siempre por la gentileza permítame agradecerle también a ustedes para poder difundir que las cuestiones tienen sus consecuencias digamos también es lo de siempre lo que siempre hablamos después si no queda la imagen de que no pasa nada de que bueno las cosas graves tienen su connotación y su sanción esta persona está detenida por homicidio en grado de tentativa homicidio calificado en grado de tentativa que tiene una pena en expectativa que en su mínimo son 10 años si se confirma que es él esas son las consecuencias ¿de cuánto me dijo la pena? de 10 a 15 años de 10 al mínimo 15 años del margen no es un delito escarcelable ¿verdad? de ninguna manera si se prueba que es Fernández de ninguna manera debería recuperar la libertad salvo que ya le digo que el juez entienda que no fue Fernández pero si fue él no hay manera que sea escarcelado le mando un abrazo doctor muchas gracias igual saludos a ustedes gracias que tengan muy buenos días la palabra de el doctor Hernán Granda